Que bonita canción, que bonito tema El Chucky y el Pirata Ya llegamos Vamos a bailarla Todo el mundo arriba Mira nomas Ya llegamos Vamos a bailarla San Juanito de aquí Miser Chucky y Pirata Solo la tiquí Eh, 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 eh Vamos a bailarla Esta noche Toda la banda hoy Venga a Santa María, que es el Lucas El Capón Saicado Pura compadreja, puro cabeceo Eh, 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 eh Vamos a bailarla San Bloso San Felipe Todos Santiago de aquí Toda la banda hoy Vamos El Black y Ruiz Llegó a impresionar los tristes Payasos Y Zucas de Matamoros Puebla Sabroso ¡Venga! ¡Eso! Esta noche pirata Ára de Pepe Ya llegó el famoso Pepe Y toda la banda Y se Produciamos el sarro La pata de la beca, beca ¡Salve! Produciamos el peña Y se Vamos Que baile Que baile Que baile La banda La banda La banda Puro cabeceo Puro cabeceo Que le va a mojar la patunga ¡Ale! San Paclino Presete Los fríos del callejón El famoso chino Pepe Papa Venga el soltero La banda La banda Venga mi pirata Que venga piratero Cubiapero Toda, 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 toda Toda la pato Toda, toda, todo Toda, toda Venga pirata Que suena pirata Venga piratero Cubiapero ¡Eh! 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 ¡Hola! ¡Paca! ¡Paya! ¡Paca! ¡Paya! 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 ¡Paca! ¡Ale! ¡Qué bonita canción! ¡Qué bonito tema! ¡Oquitos azules! ¡Ya llegamos! Toda la gente que nos acompaña Ahí viene la voz de Malibu La voz del sonido Malibu Sonido pirata ¡Ya llegamos! ¡Échale esa voz! ¡Petón de tu papá! ¡Y en el que pago junto a veces! ¡Eh! ¡Eh! San Juanito Tenguis Padalco De gol impacable Siempre con el grito de guerra Siempre palibu Siempre palibu Siempre palibu Siempre palibu Toda la banda Latin King Latin King Raza loca Saludos que es San Juanito Muy lucro La banda que manda ¡Alega que la campanha! El abogacable Es el deene con sus Y en el que pago en la casa Y en la que pago en la casa Toda la banda, toda la banda, siempre pa' Libú, siempre pa' Libú, vale, vale Dice para la hermosa, Rodney Ruiz con la visión, sí, sí Payaso, Izuki, Santa María, Peluca Puebla, siempre, siempre pa' Libú, siempre pa' Libú Wey, 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 wey El sonido de Abancho, Rayo Palma, Vaya Palma, toda la banda, San Felipe, Santiago, Angelitos, Fantasma, Echale Tucky, la Puebla ¡Vamos a hablar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!